MÉXICO, NOTIMEX. Guión El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, Carlos Valdés, informó que esta mañana el volcán Popocatépetl registró actividad explosiva, con una fumarola de 2 kilómetros de altura. Actividad explosiva del volcán Popocatépetl a las 6.40. Altura de la fumarola 2 kilómetros, dirección oeste, dio a conocer el funcionario en su cuenta arroba carlosvaldes1 de Twitter. A su vez, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, CEGOV, Luis Felipe Puente, informó que el semáforo de alerta sigue en amarillo fase 2 y recomendó precaución ante la posible caída de saniza. En su cuenta arroba luisfelipe guión bajo p, en la red social, escribió, gracias arroba webcams de México por la imagen que nos permite ver la actividad del volcán Almohadilla Popocatépetl. Precaución ante la posible caída de saniza. Seguimos en Almohadilla Amarillo Fase 2.